¡Vamos a ganar! 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 Yo preguntaría, ¿cuántos vamos a apoyar a nuestros candidatos del PRI? ¡Levanten su mano! ¡No les dé pena! ¡No les dé vergüenza! ¡Es un orgullo ser PRIista! ¡Es un orgullo ser PRIista! ¡Levanten la mano! ¡Que lo vea todo el mundo! ¡Que los que somos PRIistas y nacimos PRIistas, vamos a morir PRIistas! ¡Pero no nos cambiemos de ningún lado! ¡Una porra el PRI! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibuna, alabin, bomba! ¡Chiquitibuna, alabin, bomba! ¡A la mío, alabau, alabin, bomba! ¡El PRI, el PRI va a ganar! ¡Esta es la fuerza del PRI! ¡La fuerza del PRI eres tú! ¡La fuerza del PRI somos todos! ¡Sólo me resta, amigos, agradecerles esta gran oportunidad que nos da la vida de poder estar aquí! ¡Esta gran oportunidad que me da de saludarles! ¡A los que faltara saludarles, terminando, les saludo! ¡No quiero irme sin saludarles! ¡Pero además, pedirles humildemente! ¡Ayúdenos! ¡Ya estamos a pocos días! ¡Estamos como a... ¡Oye, es qué! ¡Veintidós! ¡A cinco días que termine el proceso electoral! ¡Y a ocho días, o nueve días que venga la elección! ¡Ya vamos en la recta final! ¡Pero una noticia les voy a dar! ¡Pepe Yunes ya rebasó el segundo lugar! ¡Va empujando con todo! ¡Y va a ganar! ¡Pepe Villa rebasó el segundo lugar también y se acerca mucho al primero! ¡Y va a ganar con el apoyo de nosotros! ¡Y nosotros tenemos que ganar! ¡Y nosotros tenemos que ganar!